Muy buenas a todos, soy Juanan6 y hoy vamos a hacer el top 7 de las mejores camisetas de la liga de Brasil Una liga que tiene camisetones, ponedme en comentarios que más ligas queréis ver y ahora sí sin más, empezamos Y comenzamos hablando en la séptima posición con la camiseta de Atlético Goyanense Me parece una auténtica brutalidad, es la segunda camiseta y está hecha por la marca Dragao Premium Si no me equivoco, que es la marca del propio equipo, o sea, fijaos que mola un montonazo Y esta camiseta que vemos en blanco con una franja al medio en rojo Con unas pequeñas brutales que tienen también como un patrón que es genial y un cuello en rojo también muy chulo Y es que tiene bastante historia porque aparte de ser una camiseta hecha por la propia marca del club También es la primera que va a tener el nuevo escudo del equipo, la equipación local, que no la estáis viendo Pero bueno, viste el escudo antiguo y esta es la primera que viste el nuevo escudo que se ve bastante moderno Es verdad que se ve bastante moderno, parece casi un club de eSport y está integrado ahí en esas líneas Que vemos en la parte del medio, esa franja que alterna los colores negro y rojo, la verdad es que queda muy bien También en la parte de los costados vemos el negro, a lo largo de la camiseta vemos detalles también en rojo Fijaos el cuello que está como cerrado aquí, en el medio también tiene como una tira Luego la parte de abajo como digo, vemos autenticidad y demás, creo que también o detalles que molan un montonazo Y por eso esta camiseta que tiene bastante historia, tiene bastantes cositas y que combina tres colores que molan bastante Pues la meto en el puesto número 7 Continuamos ahora con la segunda camiseta de Goyas, que me parece también una locura Es que en el Brasileirao hay camisetones, pero camisetones Es verdad que en el blanco ya sabéis que como principal no me gusta mucho, pero en este caso como vemos ese patrón así Es un patrón así extraño que parece casi como un laberinto, pues está graciosa Y luego también esos detalles que vemos en verde, en el cuello, en las mangas, también vemos la franja Pero es una franja como también desgastada, no es recta, o sea es irregular Mola un montonazo, el escudo creo que también está bastante bien Y no sé, no suelo hablar yo mucho por aquí de camisetas con colores verdes Pero esta mola bastante, la de Goyas También tiene una camiseta por ahí verde, que la llaman así como verde esmeralda Que también me parece brutal y que por muy poquito nos ha colado aquí Y no sé, es una camiseta bastante simple, pero con esa franja, con ese patrón y esos colores me flipa Y por eso la meto en el puesto número 6 Y es que la Liga de Brasil, aparte de tener camisetas así innovadoras, que rompen un poco, que molan También tiene clasicazos No sabía cuál meter, hay varias camisetas que son a franjas negras y blancas Finalmente he decidido elegir la de Botafogo por el escudo de Botafogo Que es una mezcla perfecta de minimalismo y estética Me flipa el escudo de Botafogo Y esta camiseta que ha hecho capa, pues la he decidido meter aquí También por las pretinas, porque tienen ese juego en blanco y en negro A mí el blanco y el negro son dos colores que juntos me gustan un montón Porque contrastan genial Es verdad que se queda un poco sosa la camiseta Pero me parece tan clásica, tan bonita, tan elegante Con ese escudo tan perfecto Que la tenía que meter sí o sí aquí Y aunque es un poco simple, para mí es de las mejores de la Liga de Brasil 2020-2021 Bueno, pasamos ahora a Corinthians Esta camiseta, hablé de ella por aquí Así que los datos adicionales que no digo aquí los tenéis en este vídeo Y es una camiseta que sobre todo me gusta por la combinación de colores No solemos ver esa combinación de colores en marrón y en azul clarito Y por eso me flipa También vemos el escudo antiguo de Corinthians Y esta camiseta, pues eso, viste la Cruz de San Jorge que mola un montonazo El escudo, creo que os he dicho que es antiguo Creo que es un híbrido entre dos equipos que fueron quien fundaron el Corinthians También con inspiración inglesa Así que no sé, colores, historia, patrón Bueno, patrón, más bien la Cruz Me flipa, me flipa esta camiseta Y por eso tiene que estar en las mejores de la Liga de Brasil Ojo, otra camiseta que me parece de las mejores del año pasado Es esta de Palmeiras que hace Puma Es verdad que estoy un poco cansado de que Puma siempre utilice Estos elementos de la cultura en cada camiseta Porque al final es como demasiado repetitivo, ¿no? Como que todas las camisetas de Puma parecen igual Pero bueno, también quedan muy bien Además ese verde es genial En Brasil se utiliza mucho el verde Entiendo también que por el tema de la naturaleza, ¿no? Todos los árboles pues suelen ser verdes Y Brasil pues come mucho de eso Vive bastante de eso Entonces queda muy muy bien Y en el Palmeiras pues también Las referencias creo que era también a elementos pasados Pues es genial en ese patrón Luego es verdad que pretinas y cuellos Si quedan un poco sosos Que en blanco hubiesen quedado mucho mejor Pero bueno, entre el Puma, la publicidad El propio escudo del Palmeiras Que también lo integra Queda todo genial Ese patrón tenía que estar aquí Y por eso esta camiseta La tenía que meter Y se lleva la madalla de bronce Bueno, nos vamos ahora al puesto número 2 Pues tenéis por aquí la review De la camiseta de Gremio Que me flipa de Umbro Umbro es una marca que me encanta Que trabaja bastante en Brasil Y meto esta camiseta Porque me gustan un montón Los colores negro y azul Ya sabéis que a mí me gusta mucho el Inter Y creo que queda muy bien Además se añade por ahí el blanco También en algunas tiras bastante finitas Es genial Meten un patrón que creo que recordaba A las camisetas retros, ¿no? De los años anteriores Y en general pues es todo bastante chulo Además vemos que el cuyo también se juega Con el blanco No sé, el blanco también de las petinas El escudo de Gremio Mola un montonazo Además que yo la tengo versión jugador Y ahí pues es genial O sea, tenéis que ver ese vídeo Porque se ve el escudo Se ve las estrellitas de los campeonatos Que lleva Gremio y todo O sea, es muy muy chula Y por eso sin lugar a dudas Tenía que estar en esta medida de plata Porque me parece un auténtico camiseta Bueno, puesto número 1 Lo tenéis por aquí Es una locura Mira que a mí Adidas no me convence Pero esta camiseta de Flamengo Me parece increíble El negro y el rojo Son dos colores que contrastan Que quedan genial Que quedan brutales Pero hay que saber jugar con ellos Y en este caso Adidas nos plantea una camiseta Con bastones horizontales Como suele ser habitual en Flamengo Bastante, bastante grandes Esto porque recuerda también Años anteriores, ¿no? En la década de Creo que eran los 80 o los 90 Flamengo vestía con estos bastones Y por eso pues Adidas Ha decidido recuperarlo Pero para que no se queden sosos Lo primero es que le mete Como un efecto de pintura, ¿no? Un efecto de líneas irregulares Que siempre queda muy muy pro Y le mete el himno grabado En las tiras rojas Cosa que hace que quede brutal Además mete las mangas en negro Pero con la pertina en rojo Cosa que también hace que quede genial Y el propio cuello de Emba en rojo Y queda espectacular Es que es genial Sobre todo por el tema del himno A mí esta camiseta me tiene ganado Me ha llegado en player version Y es todavía mejor de lo que esperaba Y por eso le tengo tanto cariño Y por eso se lleva La medalla de oro De las mejores camisetas Del Brasil y Hirao Y hasta aquí este vídeo Si te ha gustado ya sabes Que puedes dejar un like Que te puedes suscribir aquí Aquí te voy a dejar de nuevo La camiseta de Flamengo Por si todavía no has ido a verla Sigue ahí en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Muchísimas gracias por estar ahí Un beso enorme Mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós